Wolverine vs Universo Mave En el edificio Baxter, Spider-Man, desesperado habla Más carne, este mago quería hacernos daño Cambiarnos Así que me comí su corazón Nuestros héroes atacan Reed mientras se recupera habla No sé qué fue lo que pasó Alguien me golpeó por detrás De repente Luego Hank Dios Wolverine en sus pensamientos dice Spider-Man no es el héroe más duro ni el más rápido Pero ha luchado contra todo el mundo Desde los Cuatro Fantástico hasta Hulk Y nadie ha aplastado a este bicho Siempre encuentra un modo de ganar Siempre Reed grita No Frank No Frank Espera Necesitamos a Spider-Man vivo Él es el paciente cero Se nos acaba el tiempo En eso, escuchan una voz ¿Tiempo? No les queda tiempo ya Este es nuestro tiempo Nuestro protagonista le dice Mira Grimm Sigue siendo Ben Grimm Estos hombres No quieren hacerte daño Estás enfermo Y solo quieren ayudar En su pensamiento se dice Adiós a la tregua Logan grita Última oportunidad Grimm Tú eres duro como una roca Yo soy irrompible Toma la decisión inteligente Este contesta ¿Te parece esto inteligente? En eso, liberan a T'Challa De un capullo de telaraña Este habla Tenemos que continuar con la investigación En otra parte En un lugar seguro Wolverine pregunta ¿Qué tal Wakanda? Este responde Wakanda Ya no existe Reed habla Ben debió transformarse Mientras yo estaba afuera Haría falta su fuerza Para entrar en la celda de Spider-Man T'Challa agrega Hubo una llamada de auxilio Desde recepción She-Hulk Roja Estaba matando A todo el mundo No pude contra ella Escapé Y vine aquí Y Hank McCoy Me atacó Frank dice He venido aquí Porque necesitan mi sangre Esta es toda La que me sobra Me guardo el resto Porque tengo que ir A cazar a la araña Así que no me interrumpan Reed habla Tenemos que reunir A todos los científicos Que podamos Y llevarlos Hacia los Gadols En Elizabeth Nueva Jersey Es nuestra zona De reunión Sue se llevó A los niños allí También es donde Tengo un almacén Para equipo Que ya no uso Cosas anticuadas Pero será mejor Que nada Si podemos revertir El efecto De esa cosa Quizá tengamos La oportunidad De inocular A los no infectados Y luego Crear un patógeno Para barrer A todos los que Ya se han transformado Pasa el tiempo La mole Con su grupo Se dirigen A un grandulón Y habla Los he oído Los magos Van a matarnos A todos No podré Solo contra ellos Más tarde En el puente De los Gadols Wolverine habla Bueno No me gustan Los discursos Así que seré breve Los científicos Necesitan una hora Eso es lo que Le vamos a dar Defenderemos El puente Defenderemos Esta posición Mataremos A todos Y a todo Lo que se atreva A cruzarlo Fin del discurso Hulk grita Aplástenlos Y cómanselos Deadpool habla Lo siento Wolby Pero el discurso De Hulk Estuvo mejor Wolverine ordena Johnny Ilumínanos Ilumínanos Deadpool dice Espera ¿No se suponía Que él era Nuestra artillería pesada? Logan contesta Sí Deadpool continúa ¿Puede aterrizar Con seguridad Sin estar encendido? Logan Vuelve a contestar No Este dice Caca Logan grita Vamos Tenemos que detener A estos bastardos Este En su pensamiento Se dice En una batalla Tan loca Como esta A veces No puedes distinguir Quien se ha vuelto Loco Y quien no O quizás Todos estemos Locos Quizás Esta furia Depredadora No estaba Tan lejos De la superficie En todos Nosotros Quizás La enfermedad Solo deje salir Lo que ya estaba Ahí El patógeno Caníbal Vuelve a todos Completamente Locos Furia Absoluta La ira Es la única Arma imparable Y los límites Previos Nos aplican Este es el fin Que todos Conocemos Que Dios Ayude A quienes Sobrevivan A esto No serán Los afortunados La mayoría Morimos Pero no Detuvimos A Hulk Lo mejor Que hicimos Fue Ralentizarlo Y lo Pagamos Punisher Habla Creía Que este Imbécil Era Carne Muerta Dos Horas Después El Capitán América Informa Y entonces Te caíste Al río Reed Y los Científicos Están A salvo Por ahora Pero siguen En la zona De reunión Las naves De rescate No han aparecido Aún No sabemos Por qué Punisher Agrega Y Hulk Se hizo un collar Con tu brazo Capi Pregunta ¿Tu factor curativo Te regenerará El brazo? Logan Responde Nunca he tenido Que averiguarlo El Capi Dice Tenemos Que saber Cómo va su búsqueda Del equipo Científico Logan Agrega Tenemos Que saber Cuál va a ser La siguiente Estrategia De Hulk Necesitamos A un pobre Bastardo Para que Recolecte Información Todos Al ver A Deadpool Este habla ¿Información? ¿Yo? ¿En serio? Una hora Después La mole Le habla A Hulk Los exploradores Han buscado Por todas Partes Pero los Magos Se han ido Quizá La bruja Invisible Los oculte Hulk Grita La tribu De Hulk Perseguirá Los magos Por venganza Por sangre Por carne Deadpool Al observarse Dice Esto es Información De verdad Es hora De salvar Al mundo Y todo Eso Después Volviendo Al escondite Pantera Negra Dice El equipo Científico Se esconde En un almacén En Elizabeth Nueva Jersey 86 científicos Y doctores Y 40 toneladas De equipo Si hay una cura Tenemos todo Lo que necesitamos Para encontrarla Excepto Tiempo He perdido Contacto Con mi hermana Shuri Que supuestamente Iba a traer A los Kingets Asumo Que ya Se ha sucumbido A la plaga Luke Cage Y algunos Salieron De la zona Del pulso Electromagnético Para buscar Camiones Espero Que vuelvan En 3 O 4 Horas Wolverine Comenta Tenemos que pensar En un modo De retrasar A Hulk Hasta que Luke Consiga Los camiones El capi Dice La mejor opción Para el equipo Científico Es cruzar El puente De la bahía New World Por suerte El ejército De Hulk No tiene Voladores En eso Llega Deadpool Y grita No disparen Llegó El mensajero Hulk Ha enviado Exploradores Por todas partes Muchos El ejército Principal Se dirige Por el cruce De Jersey Hacia la bahía Punisher Habla Ahí es donde Tenemos que Detenerlos El capitán América Le dice A Pantera Negra Sé que Quieres Luchar En esta Guerra Pero Tú sabes Bien Que más Puedes Aportar Tu conocimientos Al equipo Científico Que Luchando Con Nosotros Ponlos A salvo Suerte Frank Comenta Cuatro Horas Es mucho Tiempo Para luchar De manera Continua Sé Que No es Lo tuyo Pero Los puños Y Un escudo No El capi Lo interrumpe Lo sé Un buen Soldado Sabe Adaptarse Wolverine Le habla A Deadpool Tiene Tiene sangre Tiene sangre Por todas Partes Y Hueles Raro Él Contesta ¿Es en serio? ¿Vas a tocarme las narices por mi higiene en mitad del apocalipsis? Logan dice Que gracioso Pero creo que sabes de qué estoy hablando Deadpool Queda impactado Diez minutos después El capi Informa No está Hulk Con su ejército Al menos Tenemos una posibilidad Contra ellos Wolverine Habla Hulk No está aquí Seguro está En alguna parte Donde no queremos Que esté Recuerden Que puede saltar El maldito río Iré a buscarlo Frank Tú tienes Artillería pesada Ustedes pueden evitar Que ese ejército Cruce la bahía Vanisher contesta Así que le enfrentarás Con un solo brazo Llévate al monstruito Contigo Wolverine sorprendido Dice Lo necesitarán Es bueno en la pelea Este contesta Es un objetivo Que aún no le disparo Llévatelo O lo entierro aquí Ellos Se retiran En el camino Deadpool Le pregunta A Wolverine ¿Cómo lo supo? Logan responde No sé si lo sabe Para mí Es que le caes mal Deadpool habla Eso duele ¿Sabes? Al llegar Wolverine dice No hay rastro Del grandote verde Desde que pasamos El aeropuerto De New World Probablemente Cage Ya habrá vuelto Con los camiones Quizá por fin Tenemos Suerte Hulk Habla Este mundo Es ahora El mundo De Hulk Logan Le dice A Wade Tenemos que Contenerlo aquí Lejos del equipo Científico O ellos Querrán meterse Perderán la guerra Tratando de ayudarnos Sé que no podemos Ganarle Pero necesitamos Retenerlo Para conseguir Cada segundo Posible Nuestros héroes Tienen su Enfrentamiento Épico Vanisher Curioso habla Maldición Rogers ¿A qué demonios Estás esperando? Vienen a por El Capi Sufriendo grita No No puedo ser Como ellos No puedo ser El enemigo Que Dios Me ayude Frank No dejes ser La cosa Contra la que Luchamos Por favor Frank Seriamente Dice Siempre fuiste Mi héroe HULK GIGA al almacén y encuentra nada. Logan antes de cerrar los ojos observa los camiones dirigiéndose a su destino y mientras en otro lado Frank acabó con el ejército de Hulk. En el polo norte, dos años después, Reed Richards habla, comenzamos la prueba con humanos mañana, en eso reciben un aviso, doctores, el explorador acaba de pasar la línea de seguridad, trae a más supervivientes, 54, Reed grita, gracias a dios que has traído tantos, Techala contesta, hay más ahí afuera, voy a volver a salir ahí, cuando amanezca, este refuta, y los caníbales están por todas partes, Logan habla, no pasa nada, puedo encargarme. Al menos, esta historia tuvo más sentido que lo de Mata el Universo Marvel. Todos estos sucesos ocurren en otro universo alterno, no en el Universo 616 que viene a ser el que todos conocemos. Seguro varios de ustedes tienen dudas, algún hueco argumental sobre qué pasó con tal super héroe, un tal villano, pues no se preocupen, ha salido más sagas del versus el Universo Marvel, donde se explica lo que ocurrió con los demás personajes. Si te gustó el video cómic como lo he narrado, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Y si me doy cuenta que le gusta, obviamente continuaría con las otras sagas versus el Universo Marvel como Hawkeye, Punisher, entre otros. Un saludo a... Alejandro Morales Medina, Atzel Carr, Jexcom, Jonathan Núñez Ríos, Juan Serrano Maya, Julio Alexander, Leonel Mamani, Leoncio Soto López, Luis Gerard Escobar, Mau Cruz, Moisés Jaimes, Osvaldo Molina Panta, Rick Gómez, Steven RG y Auriel. Si quieres que te mande saludos como a ellos, debes encontrar el logo de Yu Gambit en cualquier parte del video cómic, darme una captura de pantalla y enviarme en mis redes sociales con el hashtag Yu Gambit, quiere un saludo. Bueno gente, gracias por ver este video y recuerda siempre, larga vida al cómic.